No te empieces a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento de que te olvidar Espero que no te invade el miedo Espero ser tan firme como no eres tú Espero que un año se va a simular Espero no invieces a extraviar algo Espero que no me traiga a mi Cielo y que pueda mirar la mala realidad Es que en mis años no te lo ven a diarios Espero que a favor me toque el corazón No quiero arreglarme No quiero arreglarme No quiero arreglarme No quiero arreglarme Espero ser tan firme como no eres tú Espero que un año se pase un alto Espero que un año no empiece a extraviar algo Cielo y que pueda mirar la mala realidad Espero que un año no te lo ven a diarios Me primero que otro amor, me toque el corazón No quiero abrir la carne, ya me he perdido a alguien Y no me la amamos No quiero abrir la carne, ya me he perdido a alguien Y no me la amamos No quiero abrir la carne, ya me he perdido a alguien We play so many Hattano hits every day The mean sunblock, any volunteers to help us rub it off? Hattano.com, the party station ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!